¡Arriba! ¡Arriba! Yo quiero estar contigo, vivir contigo bailar contigo, bailar contigo una noche loca ¡Vamos! ¡Dicción! Voy a lanzar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo bailar contigo una noche loca con tremenda nota ¡Vamos! ¡Sonríe! Tú me miras y me llevas a otra dimensión ¿Cuál dimensión? Tus latidos aceleran a mi corazón ¡Qué ironía del destino no poder tocarte! ¿Qué será? Abrazarte y sentir la magia de tu olor con tu física y tu química, también tu anatomía la cerveza y el tequila y tu boca con la mía ya no puedo más ¡Vira! Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo bailar contigo, bailar contigo tener contigo una noche loca ¡Vamos! ¡Despira! Hay besar en tu boca yo quiero estar contigo, vivir contigo bailar contigo una noche loca con tremenda nota yo quiero estar contigo es que esta mala pista es que esta mala pista si pusieron lo que... si pusieron lo que...